Bueno, Sergio, Fabio, triunfo por 3-2, una victoria que a mi entender tuvo características muy semilares en la procedida, como lo habló de él, pero que quizás fue un poco más puesta arriba todavía, porque fue lo que tuvo que remontar a todos por ese nivel de ventaja para terminar la vuelta del partido. ¿Cuál es el análisis que se hace de Roque? Sí, a ver, no tuvimos un primer tiempo como el que pretendíamos, habíamos trabajado conquistar los espacios al costado del volante de referencia de ellos, ellos son un equipo que juegan muy bien, que merecen tener más puntos de los que tienen, que trabaja mucho sobre la posición de pelota, pero bueno, el primer tiempo fue parejo, terminó siendo un partido parejo, donde la más clara que habíamos tenido nosotros sin ser el primer tiempo que nosotros buscamos, realmente. Y nos hacen la última jugada del primer tiempo y eso condiciona mucho. Después, en el arranque del segundo, hacemos un cambio de características, poniéndolo al turbo a Gonzalo Rodríguez en el andalivio del derecho, para explotar la espalda del lateral izquierdo de ellos, y no llegamos a hacer el cambio, que apenas hicimos el cambio nos hicieron el segundo. Y la realidad es que nos pegaron en los momentos justos de esos partidos que son difíciles de levantar, porque ha pasado de partidos que se levantan 0-2, pero en el momento que nos pegaron, en la última y el primer tiempo, y arranca en el segundo, cuando nosotros proponemos un cambio táctico, es duro. Hicimos el descuento muy rápido y a partir de ahí fue todo nuestro y se jugó en la intensidad que hicimos nosotros. Bueno, hice una respuesta muy... Gol de alguien, se ve que no se veía. Hice una respuesta muy larga. Pero bueno, en el segundo tiempo, después, una vez que conseguimos el empate, propusimos otro cambio, dejar una línea de tres y ponerlo a Maidana atrás de los dos delanteros, y creo que ese cambio funcionó bien, Maidana entró bien en esa posición, se siente cómodo. Y bueno, realmente hicieron un partido del segundo tiempo memorable. Te tomo lo que decís del cambio de Maidana. ¿Cuál fue la motivación para quedar con tres en el fondo? Esperá que apago... No, no, está cerca. ¿Cuál fue la motivación para quedar con tres en el fondo e integrar al equipo de un hombre más de ataque para reabocarlo? Bueno, después del 2 a 0, nosotros siempre tratamos de llevar el mensaje de que nunca hay que darse por vencido, de que el partido termina cuando suena el silbato, no antes. Entonces, el cambio fue, en realidad, para tratar de explotar aún malos espacios, ganar con Maidana el centro del campo, y así conquistar los espacios que habíamos dicho afuera, con los dos tanques tratando de empujar hacia adelante. Y es como todo, a veces se da ese cambio, a veces no, podía haber terminado peor, poder terminar con un 3 a 0, esa es la realidad. Lo importante de todo esto es que este plantel, no este equipo, este plantel, siempre te da esperanza, siempre te da un ramo más. Entonces, eso es importante, porque lo que transmitimos nosotros es eso. El fútbol y la vida van de la mano, y en la vida tenés golpes y te tenés que levantar, y bueno, hoy recibimos dos golpes y nos tuvimos que levantar a seguir luchando, a seguir peleando, siempre con fundamentos claros, que es intentar buscar el arco de enfrente, y me parece que con los cambios buscamos eso, y los jugadores lo entendieron a la perfección, y en el 3 a 2 siguieron yendo a buscar, entonces eso hace que uno crea en lo que se está trabajando. Sergio Cuenca, de Gente de Ferro, dice que se ve un mejor equipo, más boleador en los últimos tiempos, y pregunta, más allá de las reaccionadas, ¿a qué atribuyen ustedes esta diferencia? Ah, bueno, son momentos, son rachas que pasan los delanteros, obviamente nos ponen muy contentos cada vez que algún jugador haga un gol, y había jugadores que necesitaban hacer goles como Germán, Tomás, es un poco, el fútbol es como la vida, puro contagio, cuando se van produciendo contagios positivos, bueno, eso empuja a que el resto de las partes también se sientan con confianza para ser importantes. A ver, siempre cuando uno hace un cambio, lo que intenta es generar una solución que adentro no hay, y la realidad es que es muy importante que los que entren, entren de la manera que están entrando, rápido en el partido. Hoy era un partido muy difícil, primero, porque obviamente hay una impaciencia generalizada, que nosotros tenemos que tratar, por lo menos el grupo más cerrado, de abstraernos de esa impaciencia porque no es buena consejera, segundo, porque nos reencontramos con nuestra gente, y bueno, entonces había una situación de estímulo importante, pero de depresión también importante que teníamos que responder ante esa expectativa que hay con el equipo. Por eso no tenemos que equivocarnos, tenemos que seguir de la misma manera, pensaron en el partido que viene, hoy los jugadores descansar, nosotros ya estar pensando en el equipo que viene, que es un equipo que viene muy bien, Dalmine viene muy bien, viene con una serie de triunfos importantes, pero entendiendo que esto es partido a partido, y no es verso, es así, y entendiendo que la postura del equipo es siempre tratando de ser protagonista, estamos en una institución grande, tenemos que sentir que estamos en una institución grande, eso nos obliga a trabajar con humildad, pero también con mucha ambición. Julio Carvajal de Jovez Ferro, les consulta, pensando que estamos en el primer final de Torreo, ya que quedan cinco fechas para el cierre de la rueda inicial, ¿cuánto creen que suma el Torreo Límpico, la levantada de hoy, suma a la levantada de Torreo Límpico? Siempre ganar es importante, con remontada o sin remontada, es lo que te da felicidad, y es el motor para seguir haciendo las cosas bien, entonces nosotros estamos en una situación, como le decíamos en el hotel a los jugadores, que tenemos que tratar de extender esa felicidad lo máximo que se pueda, y nosotros que trabajamos en esto somos felices cuando ganamos, esa es la realidad, y tienen que entender que son transmisores de felicidad, que seguramente mañana el hincha de Ferro, cuando se reencuentre con su trabajo, con su labor diaria, seguramente va a ser el día diferente, y eso lo tenemos que entender, siempre tratamos de respetar al hincha, si bien falta muy poco, somos un equipo en construcción, que todavía no hemos terminado nuestra obra, no hemos terminado lo que estamos construyendo, entonces eso por ahí puede ser una ventaja para tener los pies sobre la tierra, porque estás a un partido de estar en reducción, y estás a un partido de quedar décimo, y esa realidad la vas viviendo partido a partido, entonces no hay que marearse, no hay que confundirse, hay que seguir trabajando con más humildad que la semana pasada, y con más ambición, y con más ganas de hacer algo más. Ustedes cuando llegaron al torneo, le quedaban 17 fechas, todo una cosa, Ferro estaba en mitad de tabla, un par de puntos más arriba, ¿creeían que se podía dar esta situación a cinco fechas de final, de que habrá un punto del día? A ver, si no, no lo hubiésemos agarrado, pero es en serio, porque a nosotros Ferro es como que lo fuimos esperando, nos salieron varias posibilidades por suerte de trabajo, en la categoría, y bueno, le dijimos a todas las que nos salió que no, teníamos como esa expectativa de que se podía dar agarrar Ferro, sabíamos que era muy difícil el trabajo, y es muy difícil, pero teníamos ganas de hacerlo, teníamos ganas de intentarlo, pero como siempre digo, nosotros dependemos de los jugadores, así que el agradecimiento es hacia ellos, esto está más que claro, uno puede proponer, nosotros tenemos una idea media, que hay que adaptarse rápido, porque intentamos jugar en una intensidad muy alta, con cambio de esquema en el medio del partido, que lo vamos utilizando casi en todos los partidos, entonces necesitamos que los jugadores estén predispuestos a aceptar esta idea, y adaptarse rápido al cambio, bueno, lo están haciendo, entendiendo que hemos conseguido solamente tres puntos hoy importantes, y que quedan 15 puntos en juego, que parece poco, si bien es la recta final del torneo, pero en esta zona 15 puntos es un abismo, entonces hay que estar tranquilos, seguir trabajando, no perder la humildad, y ir en búsqueda de la ambición. La buena pregunta es por un chico del club, Abregarito, que jugó por primera vez como titular, quisiera saber por qué apostaron por él, dado que el primer partido que jugó, que empezó del banco, y luego no fue parte de la convocatoria, y otro en este partido, que empezó con titular, ¿qué buscaron con Galito? Es parte del trabajo diario, es parte de lo que nosotros vamos viendo en la semana, sabemos que el partido contra Abrunda Droguero, es un partido particular, en un reducto muy reducido, en el cual creíamos que la característica de los jugadores que fueron, eran las que tenían que ir, y en ese momento Galito, después de haber tenido un buen debut, no entraba, pero sí lo teníamos pensado para este partido, entonces, lo bueno de todo esto es que, tanto Galito como muchos chicos del club, entienden, de que en cualquier momento, le puede llegar la posibilidad, y que tienen que estar preparados, independientemente de si están citados o no, nosotros trabajamos para que los 37 jugadores, estén atentos a que en cualquier momento, les puede llegar esa posibilidad, entonces, son los jugadores que no están citados, por ahí lo que más sufren, y por lo que más nos tenemos que forzar, me parece que eso son lo que levantan el nivel de todos, los que por ahí no tienen esa posibilidad de jugar, entonces, eso hace que el grupo se haga más fuerte, y se respeten entre ellos, eso es muy importante, que nosotros seamos dignos de esta profesión, y de entender, de que vivimos de lo que nos gusta, y un porcentaje muy chico en el mundo, como dice siempre Fabio, trabaja lo que le gusta, entonces, debemos ser dignos, de nuestra profesión, y de nuestro compañero, y eso lo tenemos que demostrar dentro de la cancha, entonces, eso es lo que nos hace feliz. Pero además, agrego esto, nosotros, estamos convencidos, de que las características de los jugadores están por encima de todo sistema, y las características de los rivales que enfrentamos, también, a veces calzan mejor para una característica de un jugador nuestro, y a veces calzan mejor para otra característica, veíamos que para la característica que teníamos, creíamos que Fede Murillo, que está haciendo un gran trabajo diario, podía cumplirnos la función que nos cumplió el otro día, en esa característica de cancha y de rival, y creíamos hoy que Andrés, que estaba haciendo las cosas muy bien en la semana, también podía hacer, nosotros intentamos trabajar en los espacios, al costado del volante de referencia, entonces, al jugar con pierna cambiada los volantes, intentábamos generar su pelea numérica desde ahí, por eso digo que agradecemos a los jugadores, entender que trabajamos mucho con características de jugadores, y no con, que si estuvo en un partido, tiene la obligación de estar en otro, y no lo vemos de esa manera, de hecho que el partido anterior jugamos con Lucas de la tria por izquierda, y hoy jugamos con Agustín, entonces, es importante que Agustín entienda que vimos para la característica que teníamos que enfrentar a Lucas, y también es importante que Lucas entienda, y como lo entendió, que entró hoy a cumplir la función que le pedimos, en un momento que ya habíamos dado vuelta al partido, es esto, es adaptación, es potenciar características, tratar de simular lo mayor posible los defectos que tenemos, y trabajar partido a partido. Muchas gracias.